Hola amiguitos, el día de hoy vamos a hacer secuencias. Las secuencias son lo que viene uno después del otro. Primero vamos a ver a Sonic y luego a Wally, ¿ok? Primero está Sonic, luego Wally, luego Sonic. ¿Ahora quién viene? ¿Quién viene? Sí, viene Wally. Sí, muy bien. Ahora viene primero la princesa, luego el astronauta, ¿ok? Primero la princesa y luego el astronauta. Princesa, astronauta, princesa. ¿Y ahora quién viene? ¿Quién viene? Sí, el astronauta. Muy bien. Sí, muy bien. Ahora primero el oso y luego el zorro, ¿ok? Primero el oso y luego el zorro, ¿ok? Mamá, mamá. Ya. Oso. Mamá, mamá. Zorro. Zorro. Oso. Oso. ¿Y ahora quién viene? Zorro. Sí, muy bien. Viene el zorro. ¡Bravo! Nos vemos en la siguiente.